¿En qué cosa ilegal eres realmente bueno? Honestamente, cruza la calle imprudentemente. Al crecer en Boston, todo el mundo sabe cómo calcular la distancia entre los coches que se acercan. Ahora voy a la escuela en una ciudad diferente, y los amigos piensan que tengo bolas de acero. Mientras tanto, en el sudeste asiático y en la India, ¿es ilegal? Sinceramente, no estoy seguro de que los conductores indios tengan la menor idea de lo que es ilegal hacer en la carretera. Me sorprende que eso sea incluso ilegal en algunos países. Aquí en el Reino Unido, si quiero cruzar la carretera, voy a cruzar la carretera. Mi seguridad es mi responsabilidad. Utilizar los gimnasios, sin ser socio. Siempre que estoy fuera de casa y quiero hacer ejercicio, corro hasta el gimnasio que sea para estar bien sudado y pasar por delante de la recepción. Mientras señalo hacia la parte de atrás y hago una expresión facial como, ¿eh? Me sonríen y me hacen pasar. Siento que esto sería completamente diferente conmigo. Algo así como que llego trotando hacia el gimnasio, y mientras señalo hacia la parte de atrás, y hago la expresión facial me miran fijamente y se quedan como, ¿wtc? Este tipo está demasiado gordo para estar haciendo ejercicio. Esos son sudores de diarrea y va a arruinar nuestro daño. Hice esto durante un mes completo en un gimnasio, entonces un día a la Zara aumentaron su seguridad y fueron de como, espera, te hemos visto un montón de veces, ¿nunca has tenido una membresía? Terminé comprando una membresía de un mes y nunca más volví. Vergonzoso. Conducir 5 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad. Todo por encima de 9. 9 está bien, 10 está subido. Este fin de semana, llegué a una colina a unos 70 kilómetros por hora en una autopista de 45. Vi un todoterreno negro parado a un kilómetro y medio de la carretera. Efectivamente, era un policía. No estaba seguro de si me había pillado, pero cuando pase, bajó la pistola de radar y me miró con cara de pocos amigos, pero no me paró. No sé qué hice, ni quién pensó que era, pero creo que voy a jugar a la lotería. La policía se pone en plan bueno, mieuda, nos gustaría cogerlos pero van a 5 kilómetros por hora más rápido de lo que podemos. Robar injertos de plantas y propagarlos. Yo también lo hago. Algunas plantas tienen incluso una advertencia en la etiqueta, por lo que incluso si compras la planta se supone que no puedes reproducirla sexualmente en absoluto debido a los derechos de autor de la variedad, es más común que un huevos híbridos. Robo en tiendas, pero no es que lo haga intencionadamente. Cuando estoy en mi tienda de delicates en local hablando con los dueños en el mostrador, compro unos cuantos billetes de lotería, y me pongo a jugar con un mechero o un paquete de caramelos de menta. Salgo de la tienda y meto la mano en el bolsillo y ups debería haberlo devuelto. Siempre devuelvo o pago lo que me llevé. Es una broma recurrente con los chicos durante los últimos años. Todavía no pueden pillarme en el acto. Sí, lo he hecho antes, principalmente en el almuerzo de la escuela secundaria. Accidentalmente, me he puesto en plan espera, ¿pagué por ese té helado? Como sea, no quiero ser una perra por devolver una bebida de un dólar. Yo también lo he hecho en la cafetería de mi trabajo. Coge una o dos barritas de cereales, y meterlas en el bolsillo y olvidarme de pagar al salir. Nunca vuelvo, los precios son elevados, me deben. Mi madre siempre robaba accidentalmente cosas de una tienda local. Tenía mucho dolor en las articulaciones, así que ponía cosas en el asiento donde se supone que debes poner a un bebé. Entonces algo se enrollaba contra su bolso, y ella no lo veía al poner las cosas en el cinturón. Entonces salía hacia el coche y se asustaba, volvía a entrar, se disculpaba profusamente y pagaba. Es curioso que ahora esté casado con la gerente de prevención de pérdidas de esa tienda. Poner un penique canadiense en un rollo de peniques americanos. Los tontos no tienen ni idea. Entrar en páginas web sin el permiso de mis padres. ¿Cómo? Siempre con el intento me sale una ventana emergente preguntándome si tengo 12 años o más. ¿Cómo puede evitarlo si no tengo la edad suficiente? En Google Chrome haz clic con el botón derecho y selecciona inspeccionar elemento. Con muchos de estos sitios puedes simplemente borrar el trozo de código HTML que pasa por encima de tu página. Juego fácil, vida fácil. Robar globos. Me encantan los globos y se me da muy bien conseguirlos de forma encubierta. No puedo evitarlo. ¿Robar un globo? Sí, en el día del globo gratis. El carterismo. No aprendí a hacerlo a propósito, y nunca lo he hecho para robar. Simplemente soy muy bueno sacando cosas de los bolsillos de la gente sin que se den cuenta. También soy muy bueno metiendo cosas en los bolsillos de la gente. Yo solía hacer esto a mi ahora marido por comodidad. La mayoría de la ropa de mujer no tiene bolsillos, así que a veces le metía algo en el bolsillo si no quería seguir sujetándolo. Si lo necesitaba, lo volvía a sacar. Me parecía más práctico que pedirle constantemente que sujetara las cosas y luego las devolviera. Se dio cuenta unos meses después, cuando se metió la mano en el bolsillo y encontró mis cosas. Se asustó un poco y me dijo que a partir de entonces solo le preguntara, así que ese fue el fin de mi carrera como carterista. También aprendí a ser carterista. Sin embargo, nunca he robado nada. En su lugar, lo utilizo para iniciar conversaciones con la gente en las fiestas. Amigo, ¿es esta tu cartera? Es sorprendentemente fácil. Tengan cuidado ahí fuera. No quiero ir a una fiesta contigo. Pagio de trabajos. Hablo varios idiomas así que encuentro un trabajo sobre un tema similar en internet y lo traduzco. Edit. Debo decir que los trabajos que he plagiado no me enorgullecen. Solo lo hago cuando no puedo con el trabajo que ya tengo más otro trabajo. Me hace preguntarme por qué no consigues un trabajo de traducción, y conviertes tu turbia habilidad en algo que no solo puedes hacer, sino que se supone que debes hacer. Porque no se puede ser simplemente fluido. Suelen pedir un diploma cuando se solicita un trabajo de traductor. Edit. La gente en los comentarios está hablando de pruebas de fluidez, certificados, etc. Creo que obtener un certificado es una buena idea, y probablemente me haga uno este año solo para tener un trozo de papel que echar en cara a los futuros empleadores. Cuando me entrevistaron para mi trabajo actual, me hicieron una prueba para determinar mi nivel de inglés. El ruso es mi lengua materna. La pasé y conseguí el trabajo. El 80% de mi tiempo de trabajo lo paso hablando escribiendo correos electrónicos en inglés. Así que supongo que conseguí lo que quería. ¿Cómo te atreves a arruinar mi comentario sarcástico con la razón? Esto es internet, ese tipo de cosas no están permitidas. Extraer dimetritriptamina de fuentes vegetales. Tengo un poco de Seisenburg en mí, la química simplemente hace clic para mí. Empecé a hacer los text básicos en línea, entonces una vez que tenía unos pocos bajo mi cinturón, y entendía el objetivo de cada proceso empecé a hacer mis propios ajustes para optimizar el proceso. Solo lo hacía para el consumo personal, pero estaba muy orgulloso de algunos cristales claros particularmente grandes después de un solo proceso de recristalización. No es metanfetamina azul, pero estaba muy orgulloso. También hice extracciones de ruta siria para obtener el inhibidor de la monoamino oxida sea necesario para hacer que la dimetritriptamina sea activa por vía oral, luego combiné las dosis adecuadas de cada una en una cápsula, y en el resto con jengibre en polvo para compensar las náuseas. Te daría una experiencia consistente, evitaría los vómitos típicos de los brebajes orales de dimetritriptamina como la ayahuasca, y eliminaría todas las sustancias no activas que podrían causar dolores de cabeza y diarrea. Con la materia vegetal cruda no tienes ni idea de la dosis, y varía de un lote a otro, así que la extracción me dio el control sobre la cantidad exacta que tomé, hace unos 10 años que no hago una extracción. Creo que la mayoría de las plantas ya han sido prohibidas en este punto, dejé de jugar con ellas una vez que la gente estaba recibiendo órdenes confiscadas, y siendo arrestada en la oficina de correos por recoger materia vegetal. Cuando era adolescente era un ladrón profesional. Entre los 13 y los 16 años, solía robar pan, caramelos y, de vez en cuando, algún juego, si me sentía con fuerzas. Nunca me pillaron, excepto una vez que me pilló mi hermano mayor. Digamos que me hizo entrar en razón y ahora lo sé mejor, pero esa fue una época mucho más oscura para mí. Uno de los dos momentos de mi vida de los que me arrepiento. Utilizar el carril de autopago para comprar frutas y verduras ecológicas a precios no ecológicos. Solo usa el código del plátano para todo. 4011. Señor, eso es una televisión, no un plátano. Esto tiene claramente una pegatina con el código 4011. Solo hago lo que dice la pegatina. Abrir cerraduras. Es una habilidad que resulta realmente útil y no es demasiado difícil de aprender. Nunca lo he utilizado para nada ilegal, solo para cuando los amigos han quedado fuera de casa o algo así. No volverás a ver una puerta o una cerradura de teclado como algo seguro, no obstante. Es decir, ¿es realmente ilegal si tienes los conocimientos pero no los utilizas para delinquir? No creo que tener ninguna habilidad sea ilegal, sin embargo las herramientas del oficio son ilegales sin un motivo de uso legítimo. Es decir, un profesional de la Cerra Gevía, etc. Irrumpir en edificios. Viene del parkour y la exploración urbana, pero ha sido muy útil desde entonces. Una vez volví a casa de mis amigos después de un festival, eran las 2 de la mañana, él vivía en el tercer piso y traté de llamarle y timbrar, pero no conseguí nada. Después de unos 5 minutos, miré hacia arriba, vi la ventana abierta y trepé por los ladrillos Sintre. Soy un monsiner de cuarta generación, aunque para ser justos, mi ron es mejor que mi licor de maíz. Además, nunca he vendido una gota, así que mi reputación de contrabandista está algo comprometida. Cultivar setas. Empezó como una forma de conseguir psicodélicos, luego se convirtió en una pasión. Hoy en día, solo cultivo cubos de setas comestibles, no estimulantes. Pero, la micología es terriblemente interesante y muy fácil de adentrarse si tienes unos 75 dólares por ahí. Solía falsificar documentos en la universidad. Principalmente memos de la escuela, permisos de estacionamiento, pases de prensa, ese tipo de cosas, nada loco. Al principio era solo para un compañero, luego para algunas personas, después empecé a usar mis productos yo mismo. El truco está en la confianza, siempre fui bueno con las palabras, pero ese material me hizo mucho mejor para vender una mentira. Hace tiempo que no hago documentos falsos, pero eso me llevó a adquirir una nueva habilidad ilegal, conseguir entrar en conciertos y eventos deportivos sin entradas. Orinar discretamente en público en momentos de absoluta y fea necesidad, soy una mujer. ¿En qué cosa ilegal eres bueno? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!